Jalil Ibrahim Yehan cometió el error de su vida. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Jalil Ibrahim Yehan cometió el error de su vida. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Yehan y Slatur Koglu. Jalil Ibrahim Yehan perdió todos sus ahorros. Jalil Ibrahim Yehan perdió todos sus ahorros a manos de estafadores. Entonces, ¿qué pasará ahora? Aquí está el nuevo plan de Jalil Ibrahim Yehan. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es traerle las últimas noticias lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Yehan cometió el error de su vida. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Yehan y Slatur Koglu. Jalil Ibrahim Yehan perdió todos sus ahorros. Jalil Ibrahim Yehan perdió todos sus ahorros a manos de estafadores. Entonces, ¿qué pasará ahora? Aquí está el nuevo plan de Jalil Ibrahim Yehan. La sociedad gestora de Jalil Ibrahim Yehan desmintió la noticia en un comunicado. Las autoridades iniciaron una investigación sobre el fraude que involucra a Jalil Ibrahim Yehan. Jalil Ibrahim Yehan se ha convertido en un nombre notable al participar en proyectos populares en el mundo de la televisión. Se hizo conocido, especialmente por tener una amplia interacción con su base de jóvenes fans, y atrajo la atención de muchas personas con su arte y su vida privada. Sin embargo, la reciente noticia de que el nombre de Yehan ha estado involucrado en acusaciones de fraude ha creado una gran sorpresa entre sus fans y el público. Este evento es visto como un punto de inflexión en la carrera del famoso actor, y también provoca muchas especulaciones en el público sobre su situación financiera. El error de la vida de Jalil Ibrahim Yehan, incidente de fraude Supuestamente, Jalil Ibrahim Yehan aprovechó una oportunidad de inversión para utilizar sus ahorros, y un grupo de estafadores convirtió esta oportunidad en una trampa. Si bien se sabe que muchos nombres famosos de la industria están involucrados en casos de fraude similares, fue una gran sorpresa que Yehan también cayera en esta trampa. Se afirma que los estafadores le ofrecieron a Yehan promesas de altos rendimientos, y el jugador creyó en estas promesas, y dirigió todos sus ahorros a esta área. Sin embargo, más tarde se afirmó que esta inversión no era realista y Yehan perdió todos sus ahorros. Si bien la difusión de esta noticia causó preocupación entre los fanáticos de Jalil Ibrahim Yehan, también dañó la carrera y la imagen personal del actor. La implicación de un hombre como Jalil Ibrahim Yehan en un fraude supone un gran riesgo para su situación financiera y su reputación profesional. La cobertura mediática del incidente de fraude provocó muchas críticas del público sobre las decisiones financieras y las estrategias de inversión de Yehan. Declaración y desmentido de la sociedad gestora La sociedad gestora de Jalil Ibrahim Yehan hizo una declaración sobre estas acusaciones y afirmó que la situación era irreal. La empresa argumentó que el actor no estuvo involucrado en tal fraude, y que la noticia en los medios era falsa. En el comunicado se destaca que la situación financiera de Yehan es buena, que no estuvo involucrado en ningún fraude y que todas estas acusaciones son infundadas. Aunque el desmentido de la empresa gestora ha generado alivio en el público, muchas personas siguen cuestionando la realidad del incidente. Especialmente en las redes sociales, se dice que el hecho de que el nombre de Yehan esté involucrado en un caso de fraude puede dañar su imagen después de que surjan tales acusaciones. Tras este desmentido, algunos fanáticos confían en esta afirmación, mientras que otros esperan que las autoridades investiguen más a fondo para arrojar luz sobre el incidente. Investigación iniciada por las autoridades Después de que el nombre de Halil Ibrahim Yehan se involucrara en la investigación de fraude, las autoridades iniciaron una investigación sobre el incidente. Esta investigación se está llevando a cabo para establecer si el jugador es realmente víctima de fraude. El objetivo de la investigación es establecer la verdad de las acusaciones, y quién está detrás de tales promesas de inversión. Si Halil Ibrahim Yehan fue realmente defraudado, se hará público quiénes son los responsables de este incidente y qué métodos utilizaron. Dado que el nombre de Yehan ha estado involucrado en acusaciones de fraude, sus fanáticos y los medios esperan ansiosamente el resultado de la investigación. Este proceso se considera un importante punto de inflexión en términos de cómo afectará la carrera de Yehan, y cómo el evento moldeará la confianza en él. Muchos fanáticos que apoyan al actor, especialmente en las plataformas de redes sociales, quieren que el incidente salga a la luz lo antes posible, y que Yehan quede libre de esta situación. Nuevos planes de estrategia profesional de Halil Ibrahim Yehan Después de este incidente, todas las miradas están puestas en Halil. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Después de que el nombre de Halil Ibrahim Yehan se involucrara en la investigación de fraude, las autoridades iniciaron una investigación sobre el incidente. Esta investigación se está llevando a cabo para establecer si el jugador es realmente víctima de fraude. El objetivo de la investigación es establecer la verdad de las acusaciones, y quién está detrás de tales promesas de inversión. Si Halil Ibrahim Yehan fue realmente defraudado, se hará público quiénes son los responsables de este incidente y qué métodos utilizaron. Dado que el nombre de Yehan ha estado involucrado en acusaciones de fraude, sus fanáticos y los medios esperan ansiosamente el resultado de la investigación. Este proceso se considera un importante punto de inflexión en términos de cómo afectará la carrera de Yehan, y cómo el evento moldeará la confianza en él. Muchos fanáticos que apoyan al actor, especialmente en las plataformas de redes sociales, quieren que el incidente salga a la luz lo antes posible, y que Yehan quede libre de esta situación. Nuevos planes y estrategia profesional de Halil Ibrahim Yehan. Después de este incidente, todas las miradas están puestas en Halil. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensas?